Y hola que tal a todos amigos y amigas, mi nombre es Giovanni, mejor conocido como Spark Y aquí estamos en un nuevo video comentado y pues bueno chicas y chicos, esto será un video muy corto Debido a la escasa información que tenemos, pero se los voy a explicar tal y como lo estuve leyendo Porque pues bueno, me acabo de enterar hace 3 días, hace 4 días, pero el video fue subido hace 3 semanas Les apuesto que nadie sabía nada de esto, yo me enteré accidentalmente de una página Y se me hizo muy interesante traérselos a ustedes, que están viendo de fondo, pues bueno de fondo están viendo un mapa de Gears of War Dime si te gusta, en lo personal a mi me encanta, y pues bueno de que se trata esto, quiero explicárselos muy bien Pero como les digo tenemos muy escasa información, hace unos, un par de semanas un usuario llamado David Garrett Que es este, creo que no se si es diseñador o no se que sea, pero utilizó el motor gráfico de Epic Games llamado Unreal Engine R4 Puedes investigar un poco sobre este motor gráfico, que se pueden hacer ahí Pero pues bueno, este usuario ha recreado, este bueno, se inspiró en Gears of War y ha creado un mapa Pues bueno, unas cinemáticas por así decirse, de este, de Gears of War No se si a ti te gusta, a mi en lo personal como les digo me encanta Pero, aquí va el pero, esto no ocurre ni en Xbox One, ni en Xbox 360, ni en PC ¿Por qué? Pues bueno, esto solo es un fanart, o sea, solo son cinemáticas creado por este usuario No se sabe si Black Tooth Studios va a retomar algún estilo similar O pues bueno, esperemos y si, o quizás supere las gráficas que están apareciendo en pantalla Y pues bueno chicas y chicos, espero les haya gustado este video Espero les haya gustado esta información que yo les acabo de traer Para mi es interesante y espero que también para ustedes Así que déjenme en los comentarios que opinas sobre este usuario Que opinas si Black Tooth Studios va a retomar alguna idea sobre este mapa O pues bueno, van a superar a este mapa Déjenme en los comentarios y yo con gusto los voy a leer Que pases bonita tarde, bonita noche, bonita mañana Depende de acuerdo de este video, hasta la próxima Bye, bye Chau!